Muy buenas tardes a todos los presentes. Desde la unidad de telesalud del Instituto Nacional de Salud, les damos la bienvenida a una nueva teleeducación e información a la comunidad en general. Es un gusto compartir con ustedes temas importantes de interés general que van bien del cuidado de vuestra salud. El día de hoy tenemos como invitada especial a Brenda Macedo Zavala, médico residente de pediatría, quien expondrá usos y mitos de inhaladores en asma. Queda con usted de la doctora Macedo. Muy bien, doctora, puede empezar. Buenas tardes, vamos a compartir con la salud. Buenas tardes. ¿Se mira? Sí, está bien. Ok. Buenas tardes con todos los presentes. Como me he mencionado, el tema de hoy es uso y mitos de inhaladores en pediatría, ¿no? Es muy importante este tema. Justo ayer tenía guardia noche y pues dado la mayoría de población infantil llega con problemas respiratorios, sea asma, obstrucciones bronquiales, bronquiolitis, y dado el cambio de clima, el cambio de temperatura, está abundando esta patología en nuestra población pediátrica en Lima, ¿no? La humedad también es un factor de riesgo y las infecciones virales para desarrollar este tipo de infecciones que hacen necesarias el uso de inhaladores en la emergencia. Sin embargo, es muy frecuente que la, las padres descontinúen o hagan un mal uso de los inhaladores por creencias, por mitos, o también hagan un mal uso debido a que no comprendieron o hay personas que influyen, ¿no? En ellos y les aconsejan que no los utilicen, lo cual no es en bien de nuestra población pediátrica, ¿no? Vamos a pasar a continuación. El asma es una enfermedad con alta prevalencia a nivel mundial, siendo la enfermedad crónica más frecuente en niños. Actualmente existen 265.000 niños en Perú menores de cinco años que sufren de esta patología. Ocupan el primer lugar en Latinoamérica y, bueno, se ha escrito alta prevalencia sobre todo en la capital y en algunas ciudades como Cayali y Lambayeque. Ante esto, en el Perú se han implementado diversos programas y protocolos para un adecuado control de esta enfermedad. Pero el pilar del tratamiento, como les mencionaba, son los inhaladores. Tanto, este, por ejemplo, el salbutamol para las crisis asmáticas o de repente cuando llegan respirando rápido y la mamá nos refiere a un silbido de pecho, ¿no? Es cuando examinamos y damos indicación de este inhalador. Y hay otro tipo de inhalador que es el corticoide, que es inhalado, que es al que de repente mayor temor le tienen los padres. Vamos a ver algunas de las razones por las cuales tienen este temor a continuación. Pero este no se usa tanto en la emergencia, sino como una terapia de mantenimiento. Sin embargo, es frecuente, como les mencionaba, la baja de herencia, el tratamiento, porque es frecuente que los papás no usen, no mantengan el uso de estos inhaladores, ¿no? Tienen miedo a tener efectos adversos, tienen sensación, por ejemplo, creen que puede cambiar la personalidad del niño, tienen miedo a que el niño, por ejemplo, sea percibido, o el propio niño o adolescente en este caso, porque también adolescente es parte de la población pediátrica. También tienen miedo a ser discriminados o ser percibidos como diferente por sus amigos, familiares. Muchos de ellos creen que los inhaladores producen dependencia o adicción, que pueden afectar o dañar el corazón, que no es bueno usarlos por largo tiempo, ¿no? Cuando esto muchas veces es la comunicación médica. Algunos de los mitos, ¿no? Este, a veces los familiares, ¿no? Este, piensan en que produce alteraciones en el corazón, ¿no? Que puede producir paro cardíaco o que está relacionado con problemas con el corazón, ¿no? Por ejemplo, algunos papás pueden decir, ¿no? Yo tengo un familiar que era asmático desde niño, estaba para casarse y se murió, le dio un paro cardíaco, él usaba inhaladores y de por vida. Entonces, asocian un paro cardíaco al uso de inhaladores. O que, por ejemplo, que le va, tienen miedo que le vaya a dar un ataque al corazón que, por ejemplo, antes no le daba. Después vamos a ir explicando mito por mito. Primero vamos a explicar los mitos y luego lo que realmente sucede, ¿no? Otros papás pueden pensar de que, por ejemplo, causa dependencia, ¿no? Este, piensan de que a mayor uso o a mayor dosis, más dependiente se va a volver el niño, ¿no? Por ejemplo, tengo temor que pueda generar dependencia, yo siempre he escuchado cosas malas de los inhaladores, no le des porque de ahí se acostumbra, va a vivir toda la vida con un inhalador, es adictivo, lo cual también es falso, ¿no? Vamos a ver después a continuación. Otra creencia, producen alteraciones de la conducta, ¿no? Entonces, por ejemplo, el papá manifestó que tras la administración del inhalador, observaba cambio en la conducta, ¿no? Me decía que ya no quería, ya no quiero, me hace daño, me agito, me pone hiperactivo, que es algo muy frecuente de los últimos años escuchar, ¿no? Yo he escuchado tomar altera de los nervios, mi niño se pone muy nervioso, esto es muy frecuente, entonces siempre es bueno darle una buena explicación a los papás y los papás también tratar de escucharnos atentamente para que puedan comprender algunos de los efectos adversos y sobre todo aclarar las dudas, porque muchas veces no lo consultan, lo suspenden sin realmente preguntar si tiene algún efecto adverso o no, o qué podría producirle, ¿no? Otro de los temores más grandes de los papás impiden el crecimiento normal, ¿no? Yo también lo relaciono con el corticoide, mi hija de por sí es pequeña, entonces con el inhalador de repente va a ser más pequeña o se va a quedar chiquita, por ejemplo, este, ¿no? Yo he observado que le duelen mucho las pantorrillas, yo había escuchado que afectaba el crecimiento, ¿no? Entonces, esto, por ejemplo, encontré un artículo del me parece la Cayetano, que son algunas de las preocupaciones y cómo, por ejemplo, el papá lo puede expresar en la emergencia, ¿no? Eh, producen alteraciones osteomusculares, ¿no? Entonces, tanto puede haber una afectación de los huesos como dolor en las extremidades, y esto los papás pueden relacionarlo, ¿no? Al uso del inhalador, a quien de repente no permite la absorción del calcio, o que se descalcifican los huesos, lo cual también es falso, ¿no? Alteran el sistema nervioso, como les había mencionado también, algunas que por los temores que producen, algunos lo asocian con Parkinson, ¿no? Que lo cual no es una enfermedad parte de la población de niños, sino de la población de la tercera edad, pero sin embargo ellos lo asocian o creen que les puede producir eso. Otro también temor, el sobrepeso, obesidad, ¿no? Muchas veces es un mal hábito alimentario, muchas veces es otras causas, pero ellos lo asocian al uso de inhalador, ¿no? También que por ejemplo alteran el coeficiente intelectual, ¿no? Entonces pueden pensar de que de repente su niño no rinde bien el colegio, o que ya no está rindiendo bien por el uso del corticoide, lo cual no tiene relación. O que generan asma, ¿no? Que el uso más bien los vuelve asmáticos y que les genera dependencia, ¿no? Entonces esto no es correcto, ¿sí? Vamos a ver ahora las explicaciones para cada una de estas dudas y quejas que los papás pueden tener, ¿no? El protagonista se refiere al salbutamol. El salbutamol es el medicamento clave en las crisis asmáticas, ¿no? Como les mencionaba, este tipo de inhaladores no solo puede usarse en niños asmáticos, usualmente sí, pero también hay niños que hacen obstrucciones a repetición y por el hecho de un mal control, un mal tratamiento, un mal seguimiento, estos niños no acuden al consultorio adecuadamente para un diagnóstico apropiado de asma. Entonces la madre no tiene el conocimiento que su niño es asmático, pero tampoco lo quiere aceptar en parte. Por esto hace de que tengan mucha duda, mucha dificultad para adherirse al tratamiento, ¿no? Entonces el salbutamol, como les decía, por ejemplo, que se usa en la crisis, ¿no? En la emergencia, cuando el niño respira rápido, cuando llega descompensado, puede aumentar la frecuencia cardíaca, pero en forma leve, transitoria y frecuente. No está asociado al daño cardíaco ni a los temores que mencionaba anteriormente, ¿no? Otra de las explicaciones, ¿no? Los inhaladores no contienen fármacos que generan dependencia, ¿no? A nivel del sistema nervioso central. Entonces no son adictivos. Su composición no es así, esa no es su función. Por lo tanto, no generan dependencia en el niño, ¿no? Más bien, el uso excesivo de fármacos. Entonces, ¿qué pasa? Hay mamás que en vez de usar, por ejemplo, el salbutamol, usan demasiado y no hacen sus controles y no usan el corticoide inhalado, que es la agude sonido, la flútica zona, que han podido escuchar esos nombres. Estos nombres son para, por ejemplo, inhaladores que se usan al alta, se usan, indican dos, tres meses, con un control previo por el neumólogo, ¿no? Lo cual muchas veces no consiguen la cita. Entonces, evitan, expenden este tratamiento y abusan del salbutamol, lo cual puede generar este, bueno, hay una explicación fisiopatológica que no la voy a realizar, pero el salbutamol, cuando tú lo usas demasiado, ya no genera, en el cuerpo hay como una tolerancia, entonces ya no genera el mismo efecto del niño. No es que genere dependencia, sino es que por el hecho de yo no un tratamiento de mantenimiento, voy a generar que las crisis de mi niño de asma sean más frecuentes, por lo tanto, voy más veces emergencia, más hospitalizaciones en el año. Entonces, esto los papis lo relacionan con que genera más dependencia o que peor les den el inhalador y peor paren la emergencia. Entonces, no es así. Lo que pasa es que utilicé, abusé de un inhalador, pero no usé otro tipo de inhalador que era para evitar la crisis, que es el córtico en inhalador. Ahora, la administración de los broncodilatadores no mejora el control, ¿no? Como les explicaba. Más bien, este, o sea, el salbutamol solo se usa durante la crisis, ¿no? Se puede usar unos siete días, de repente son unos quince días máximo, pero no se usa tres meses, cuatro meses seguido. En cambio, hay papás que le dan, se confunden o a veces están haciendo y le aplican, le aplican. Entonces, abusan también del medicamento, lo cual puede producir alergias o crisis con dos, con dosis elevadas de salbutamol, ¿no? Lo cual no es lo ideal, ¿no? También puede, este, puede haber una, este, relación entre asma y trastornos del desarrollo y aprendizaje. Esto de la hiperactividad es un bueno diagnóstico en los últimos años, o TDH, en algunos niños. Se ha visto que hay asociación, es decir, hay niños que tienen problemas para aprender, problemas en el comportamiento y que además pueden tener asma. O sea, es decir, están asociados, pero no quiere decir que es consecuencia del uso de inhaladores. No afectan el crecimiento. En algunos estudios, si bien, este, no reportan diferencia entre un niño que, por ejemplo, le di corticoide a largo plazo y otro niño que no le di, en algunos estudios no reportan, ¿no?, este, afectación. Hay otros que reportan que, por ejemplo, el niño parcialmente se retrasa en un año de estudio, se retrasa las primeras, la primera parte del año, por ejemplo, se retrasa, este, de algunos centímetros de estatura, pero finalmente llegan a la misma estatura, ¿no? O sea, no es que finalmente va a determinar que mi niño tenga una talla baja o una talla corta al final del desarrollo, ¿no? Por ejemplo, a la adultez o al final de la adolescencia, ¿no? Entonces, no es cierto que afectan el crecimiento. No se ha demostrado que haya un riesgo significativo en el incremento de osteoporosis, ¿no? O la, lo que llaman ahí la descalcificación o el riesgo de fracturas, tampoco es verdad, ¿sí? El tratamiento en una exacerbación va a incluir, ¿no? O sea, muchas veces llegan a la emergencia y no se le va a dar el corticoide por, este, inhalado, ¿no? O sea, en inhalador, sino se le da el corticoide muchas veces bioral, que por ejemplo es la prednisona o prednisolona, o también utilizamos, cuando llegan muy agitados, con una crisis moderada de repente, metilprednisolona por la vena, y eso muchas veces las mamás o los papás no quieren recibir, ¿no? Entonces, siempre se les tiene que explicar, ¿no? Que el corticoide sistémico, es decir, el corticoide que va por vena o por boquita, por vía oral, es un corticoide que se da de repente unos tres, cuatro días, son ciclos cortos de corticoide, ¿no? Y no va a tener una afectación severa en el cuerpo, no va a tener las afectaciones del corticoide vía oral o endovenoso, son a largo plazo, cuando este se usa 15 días, un mes. En esos casos, muchas veces hay algún tipo de efecto adverso, podría haberlo, pero muchas veces no lo hay, con un retiro progresivo, obviamente bajo el control de un pediatra, se puede retirar el corticoide, pero eso es otro tipo de patologías. En el asma no se usa este tipo de corticoides vía oral o endovenoso, a menos que sea solo unos días. Entonces, eso es importante, ¿no? Otra posibilidad, como les mencionaba, lo de la obesidad y sobrepeso, que es una patología de los últimos años frecuente, ¿no? En nuestro medio, y este, está asociado con el asma, y además que genera la obesidad y sobrepeso, son factores de riesgo para que haya un mal control del asma, es un factor de riesgo para exacerbación, pero no es, este, no está relacionado al uso de inhaladoras, ¿no? El tremor al movimiento, como les explicaba, el salbotomal produce, este, algunos tremores, algunos temblores, pero no, este, o sea, puede producir taquicardia, que les explicaba que es como un aumento de la frecuencia cardíaca, pero simplemente es como que unos, unos, por ejemplo, 20 minutos y pase, entonces no es algo que persista, igual el tremor muchas veces tienen un tremor pequeño en las manos y eso pasa, muchas veces la mamá lo confunde con convulsión, con Parkinson, y le echa la culpa, obviamente, el inhalador, que fuera un efecto que no va a pasar, ¿no? Pero son simplemente efectos colaterales de una terapia en emergencia, ¿no? No se halla evidencia de que altere el coeficiente actual del niño, ¿no? No disminuye el coeficiente actual, esa parte también comenté de la falsa, ¿no? Al inicio. Luego, este, es muy importante también saber que al niño debo brindarle un apoyo emocional, ¿no? Esto muchas, muchas veces es incluso dejado de lado por la propia emergencia y por los propios médicos también, porque uno se enfoca en la parte, este, este, médica del paciente, pero muchas veces deja el apoyo emocional, ¿no? Entonces, se ha visto que estresores psicológicos, es decir, si mi niño tiene estrés, hay problemas en casa, de repente hay una depresión infantil ahí, entonces, hay muchos factores que pueden ocasionar que se exacerbe también la enfermedad, junto con, obviamente, otros factores de riesgo, ¿no? Entonces, por ejemplo, en esta tablita que me pareció interesante, el control del asma tiene que ver mucho con el controlar, por ejemplo, evitar las crisis, evitar las hospitalizaciones, regular la dosis, y obviamente, este, un tratamiento óptimo, ¿no? Con mínimos efectos adversos, ¿no? Se trata de tener un tratamiento excelente con que no produzca exacerbaciones, evitar todo eso en el paciente, ¿no? Ahora, este, en cuanto a los mitos que les mencionaba, el aumento de peso, el retraso, el crecimiento, la debilidad, la adicción, la parte de los corticoides, que es su presión superrenal, trastornos psiquiátricos, taquicardia, entonces, taquicardia, como les dije, es leve transitario, y el resto son mitos, ¿no? Y en la parte de abajo, la adherencia, es importante el conocer, el hablar, una buena relación médico-paciente, una buena técnica de inhalación que voy a explicar al final, ¿no? Y también conocer parte de los efectos adversos, porque cualquier medicamento podría producirlo, ¿no? Ahora, de las causas, por ejemplo, me olvido el inhalador, no le doy a mi niño el inhalador, entonces, es importante hacer un horario, una rutina, de repente tener una alarma en el celular, este, tener apoyo familiar si la madre de repente trabaja todo el día, ¿no? Tengo miedo a los efectos secundarios, ¿cómo soluciono eso? Preguntándome médico, con una buena comunicación médico-paciente, haciendo un buen seguimiento, ¿no? Después, este, igual la falta de confianza en el fármaco o en el médico también son causas de una mala adherencia al tratamiento de los inhaladores, ¿no? Y por ejemplo, que no acepto la enfermedad, no, no, mi niño no es asmático, es una neumonía, no es otra cosa, no me han explicado bien, entonces, esas partes son las, y el retirar el inhalador va a hacer que mi niño regrese más prontamente a la emergencia, ¿no? Y el estrés también como factor de riesgo, entonces, en esos casos, hábitos saludables es importante, educación al familiar y obviamente al paciente, sobre todo si es un adolescente, y todo eso es muy, muy importante en la adherencia al tratamiento. Para finalizar, el uso correcto del inhalador, ¿no? Muchas mamás lo colocan directo a la boca, no, lo correcto es, este, destapar, muchas mamás no, no lo hacen, ¿no? Destapar, agitar, puede ser tres a cinco minutos, este, puedo dar un disparo al aire para probarlo, luego se puede disparar, se tiene que disparar dos o tres veces sin colocar todavía el inhalador dentro de la aerocámara, esto es para eliminar, este, porque la primera, los primeros disparos, lo que pasa con las partículas, mini partículas, se, se adhesionan, se pegan a la pared del inhalador, entonces, si yo disparo directo en la boca del niño, no llegan, ¿sí? Si yo disparo sin aerocámara, que muchos lo hacen, es, de verdad, hemos pasado por una pandemia, estamos en el año 2002, y aún las mamás llegan, y llegan de puestos de salud, llegan de otros lugares, ¿no? ¿Qué les indican que le hagan el inhalador sin el aerocámara? Eso no tiene sentido, ¿no? El medicamento se queda en boca, no, las partículas se quedan ahí, no llega donde queremos llegar, ¿no? Donde queremos que llegues a los bronquios para que produzan la dilatación de ellos y pueda, este, pueda generar la mejora del niño en la emergencia, ¿no? Y poderle dar de repente de alta comunicaciones, ¿no? Entonces, como les explicaba, con aerocámara, coloco en la aerocámara, después de agitar, disparo, y puedo, algunos recomiendan inspirar profundamente, algunos respiran normalmente, y puedo contar de 20 a 30 segundos sin retirar la aerocámara, si el niño, obviamente algunos niños luchan, algunos lactantes, pues no es lo correcto, habría que de repente abrazar de una mejor manera al niño para evitar que se safe de la aerocámara, ¿no? Si no, no es una técnica correcta. Este, más allá de los mitos, también una mala técnica, genera este, crisis, genera hospitalizaciones, ¿no? Y, bueno, respiro de 20 a 30 segundos, retiro, y luego otra vez, este, cuento 20 a 30 segundos sin colocar el inhalador, vuelvo a colocar el inhalador y genero un nuevo disparo. Entonces, el número de disparos depende si mi niño tiene una crisis asmática leve, moderada o severa, ¿no? Obviamente, cuando es severa, se quedan hospitalizados. Entonces, muchas veces, sí. Y el último paso que sí es importante es enjuagar, ¿no? Cepillar los dientes y enjuagar la boca, porque muchas veces puede producir humedad. Humedad y muchas veces algunos bebés o lactantes han tenido de repente honguitos en la boca y también le echan culpa, a veces no quieren, pero eso se evita con un buen cepillado y lavado de dientes que no genera humedad, que no deje residuos del inhalador en la boca, ¿no? Porque lo correcto es que vaya, como les explicaba, hacia el bronquio, hacia el pulmón. Acá a la derecha estamos viendo un uso correcto, que es con la mascarilla. Vemos que cubre nariz y boca. No cubre solo boca, no cubre solo nariz y que está sellada, ¿no? Y el uso incorrecto, ¿no? Que el propio niño se lo haga, que de repente, si no está en la capacidad todavía, si no está en la edad correcta de hacérselo, o que se haga de frente sin aerocámara, como estamos viendo. Entonces, es recomendable que el médico pregunte, ¿no? Que el médico pregunte sobre esos mitos o creencias para explicar, aclarar y brindar la ayuda necesaria, que también los papás pregunten, pregunten, puedan aclarar sus dudas y tengan la confianza en su médico o en su médico pediatra, ¿no? De saber, de generar, de aclarar todas estas dudas, ¿no? Y para lograr un control de esta enfermedad tan común en los niños, ¿no? Y la prevención de estas exacerbaciones, de estas crisis que pueden generar más hospitalizaciones y por lo tanto, el niño también puede producir, puede tener otro tipo de patologías, ¿no? Una depresión, puede generar ansiedad por una hospitalización recurrente que hemos visto en algunos niños durante la pandemia, ¿no? Y acá estamos viendo, por ejemplo, una técnica correcta, como la mamá abraza a un niño pequeño, ¿no? Porque muchas veces ellos tampoco colaboran. Y eso sería todo. Muchas gracias. Muy bien, doctora, muy bien. Vamos a revisar las preguntas que nos han llegado. Una pregunta nos ha llegado por el chat. ¿Qué especialistas deben atender un niño con asma? ¿El pediatra o el neumólogo? De primera mano, el pediatra. El pediatra, normalmente un niño no llega de frente al neumólogo pediatra, ¿no? El error, de repente, es de que muchas veces hay médicos generales que no estamos capacitados, ¿no? Entonces, la idea es capacitarnos con charlas. Ahora con lo de la pandemia, esto de las charlas de la telecapacitación, pues, es una herramienta muy útil, ¿no? Entonces, lo ideal es acudir al pediatra adecuadamente, por ejemplo, por emergencia o por consultorio, ¿no? Pero si yo veo signos de alarma en mi niño, que es muy importante, si respira rápido, se hunde el pecho, satura menos de 92 por ciento de ahí, voy a llevarlo por la emergencia, y ahí lo veo un pediatra, ¿no? El tratamiento de primera mano es con un pediatra, y el control, el corticoide inhalado, el uso de mantenimiento, es por consultorio con el neumólogo pediatra. Eso es lo ideal. Bien, doctora, ¿y en qué momento va a la especialista en alergia y inmunología? Ya, eso es, por ejemplo, cuando nueve de cada diez niños que tienen asma, tienen también reinitis alérgica, tienen hipertrofia de cornetes, o hipertrofia de amígdalas, entonces, estos son problemas que generan, por ejemplo, que el niño duerma con la boca abierta, que genera que tenga problemas a repetición, ¿no? Entonces, en estos niños que, por ejemplo, también tienen dermatitis atópica, ¿no? Que se enronchan con facilidad, que tienen reinitis alérgica, son niños atópicos, que le llamamos, o alérgicos, ¿no? Y estos niños deben ir por inmunología, ¿no? O niños que, por ejemplo, aparte de tener asma, reinitis y dermatitis, que les mencionaba, también, por ejemplo, han tenido, este, urticaria o angiodema, que son, este, alergias a medicamentos o alimentos con frecuencia. Entonces, este tipo de niños son, este, candidatos y tienen que ir por alergia y inmunología, que lo tenemos en el instituto, ¿no? Bien, doctora, en conclusión, el pediatra decide si va al neumólogo, al alergista o al otorrinolaryngólogo, ¿verdad? Sí, el pediatra está en la capacidad de derivar al niño adecuadamente a la especialidad correcta, a la sobrespecialidad correcta. Muy bien, doctora. Aquí nos hacen otra pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre inhalaciones y nebulizaciones y cuál de estas es más efectiva en caso de espasmo bronquial? Ya, bueno, con lo de la pandemia se suspendieron las nebulizaciones, ¿no? Y esto generó también un poco de conflicto con los padres por el hecho que la nebulización hace que las partículas y el vapor, ¿no? Con el que nebulizó al niño se expanda. Entonces, por la pandemia con COVID no se podía, porque muchos de esos pacientes que hacían crisis eran COVID positivos y contagiaban al resto del personal de salud, ¿no? O otros pacientes. Entonces, lo de la nebulización por el momento no está permitido, ¿no? Pero, para la respuesta, la nebulización y el inhalador son igual de efectivos. Con una buena técnica de inhalación, yo obtengo el mismo resultado que una nebulización. Entonces, son igual de indicativos, simplemente que la nebulización se ha suspendido por la pandemia. Debo hacer un uso correcto del inhalador y con eso voy a obtener el mismo resultado. Hay estudios que comprueban que es el mismo, el mismo efecto de ambos. Mira, doctor, aquí nos hacen un comentario. Si los niños usan en forma excesiva el inhalador, sin control del palio cuidador, ¿puede presentarse problemas de taquicardia u otros? Sí, sin control, con un abuso del medicamento, sí podría tener taquicardia, podría tener un, de repente, un ligero temblorcito de manos, porque lo correcto es hacer un uso, como les decía, el salbutamol solo se usa en la crisis, es decir, cuando el niño respira rápido, está descompensado. Normalmente las infecciones virales, es decir, una gripe, un resfrío, una neumonía, descompensan al, descompensan al, al niño, ¿no? Entonces, en estos casos, se debe regular el tratamiento, ¿no? Tanto del salbutamol, por ejemplo, que solo se usa en ciertas crisis, pero del, por ejemplo, el aburrezonido, fruticasona, se usa así por tres o cuatro meses. Bien, doctora, aquí nos llega otra pregunta por el chat, que dice, ¿el asma se cura? Bueno, el asma es una enfermedad, como les decía, pulmonar crónica, ¿no? Bronquial crónica, muy frecuente, respiratoria, que es una enfermedad que tiene, es multifactorial, la causa es multifactorial, es decir, mi niño probablemente tenga algún gen alterado que lo hizo ser asmático. Entonces, mi niño genéticamente está predispuesto al asma, pero hay otros factores. Hay niños que, por ejemplo, tienen padres asmáticos y nunca en su vida han usado un inhalador, pero hay niños que no tienen padres asmáticos, de repente solo tienen un hermano o no tienen familiares y todo, y son asmáticos. Entonces, hay un factor, hay varios factores, uno es genético, otro es ambiental, ¿no? Entonces, es muy importante, es la suma de varios factores, ¿no? Y esto da la, la, la conclusión de que el asma, como les decía, es este, se controla, ¿ya? Porque mi niño nació predispuesto genéticamente al asma, pero también hubo factores, por ejemplo, los padres que fuman, este, pelo de gatos, perros, polvo, ácaros, ¿no? Muchas veces vienen con crisis asmática porque de repente en la casa están construyendo y levantan cierto polvillo que también les hace tener crisis. Entonces, este tipo de factores también exacerban los cuadros de asma. Entonces, es importante saber que mi niño está predispuesto a eso, nació predispuesto a eso, pero también hay factores ambientales que lo, lo condiciona. Bien, doctora, nos llega otra pregunta. ¿Qué cuidado se debe de tener con paciente en el caso de inhaladores que contengan corticoides? Los cuidados más espaciales en relación a inhaladores con corticoides. Ya, el corticoide inhalado principalmente se usa en el mercado, ¿no? La declometasona, la budesonida y la fruticasona. Son los más usados, más conocidos. Estos corticoides, por ejemplo, hay que lograr usar, bueno, se inicia con una dosis baja normalmente y se va escalando. Se usa la mínima dosis. El neumólogo lo que hace es regular la mínima dosis para un efecto óptimo. Se regula de tres a cuatro meses de tratamiento y luego se, se, este, se suspende. Entonces, lo que puedo tener en cuenta, por ejemplo, es que el niño se lave, se lave la boca, ¿no? Este, se lave, se cepille los dientes y se enjuague la boca por uso de inhaladores, dado que voy a usar tres a cuatro meses, ¿no? Eso, vigilar una buena alimentación, evitar, este, evitar las infecciones virales, evitar, este, personas con resfríos, porque sé que mi niño asmático va a generar una crisis que diferente en otro niño que no es asmático, solo genera un resfrío que puede pasar. Bien, doctora. Otro comentario. La dependencia del inhalador, y bien no es medicamentosa, ¿puede ser psicológica? Podría ser, si es que, por ejemplo, muchas veces se ha visto que hay un tipo de ansiedad en el niño de los seres, pero también es un tipo de ansiedad transmitido por la madre, ¿no? Entonces, vemos justo una madre ansiosa llegar a la emergencia con un niño ansioso, entonces, hay que tener mucho cuidado de lo que la madre le transmite al niño, ¿no? Tal cual ella se siente, el niño recibe y mucho eso. Entonces, sí podría haber una, un tipo de de ansiedad y de creer que soy dependiente, pero en realidad es algo más psicológico, podría haber. También podría estar relacionado a niños con antecedentes de problemas de salud mental, ¿no? Ansiedad, depresión. Bien, doctora. Al no haber más preguntas, le agradecemos por su participación y la felicitamos por su exposición tan didáctica, que va a ir en bien, pues, de todos nuestros niños asmáticos. Gracias, doctora, por favor, sus palabras finales al público participante en forma directa. Muchas gracias por escucharme, si bien aún soy una pediatra en formación, pues, esta especialidad es muy, muy bonita y nada, solo que cuiden a sus niños en pro de la salud de la población pediátrica de Lima y de todo el Perú, acudan a emergencia cuando realmente lo necesitan, pero tampoco acudan tarde. Eso está. Gracias. Gracias, doctora, muy amable. Gracias también al público participante. Les comunicamos que este y todos nuestros temas quedan colgados en la página web y canal de YouTube de Telesalud del Instituto Nacional de Salud del Niño. El día de mañana los esperamos a la misma hora con otro tema muy importante para todos ustedes. Gracias y buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.